Muy buenas a todos, a ver, nos acaba de llegar el Redmi Note 9S, supuestamente uno de los mejores gama media del 2020, mirá, cajita cerradita, no sé si acá dice algo, es la versión de 4GB, tenés dos versiones, de 4GB y 64GB, y 128GB y 6GB, la comparativa yo lo estoy mirando, a ver, por un tema de que no lo conseguí, el de 6GB, está bueno que tenga 128GB además, en funciones, en funciones, en rendimiento, sí, el de 6GB tiene la ventaja que vas a poder usar más aplicaciones al mismo tiempo, digamos, dejarlas en stop más tiempo, el de 6GB, pero, a ver, si usted no se puede comprar el de 6GB, porque hay una diferencia acá, por lo menos en Argentina, de unos cuantos dólares, más o menos 50 dólares, 40, 50 dólares más, esto está a 250, el otro está a casi 300, y, si esa diferencia para usted es mucha, yo hablo de un mercado argentino, como siempre decimos, si querés otro mercado, mandanos a vivir allá un año y después vemos, pero bueno, decidimos por este, decantamos por este, que es para lo que nosotros vamos a usar, no se va a quedar corto, usted no se preocupe, igual en un año y medio, dos años, usted lo va a terminar cambiando, así que, seguramente, tal vez, o antes. Listo, en la cajita, vamos a ver que trae, nosotros tenemos un Xiaomi Mi A2, que se va a vender, se está puesto para la venta, que nos trae, la cajita, vamos a ver que es lo que nos trae, el celular, el si, esto me gusta, al final me mandaron en el azul, o gris, que demonios es esto, azul, me parece, bueno, no importa, ahora lo vamos a ver, cargador de 18, es carga rápida, obviamente, a ver si usted puede hacer foco mejor que yo, tenemos por ahí, el cargador es de 22, por lo que yo he leído, pero está limitado a 18 por un tema de calentamiento, se había dicho, lo ha limitado por rojo, es USB tipo C a USB A, o sea, en 90% de los cargadores te van a dar, vamos acá, ¿qué trae? A ver, ¿qué demonios es esto? Pincho, usa esto, no te, siempre te decimos, usa esto en nuestra montina, manual, bastante grueso este manual, este bueno, no sé, garantía, tarjeta de garantía, calculo yo, no sé qué demonios es, y acá te dice, Reminode, guía de usuario, a ver, sí, dos nano SIM, fíjese, y una micro SD, expandible hasta 512, a ver, si usted tiene plata para comprarse un 512, si hubiese comprado un teléfono con 256 de memoria, así que, digamos, si usted le pone 28, 32 o 64, está bien, 128, sobra paño, así que, bueno, están varios idiomas, no lo lema gorda, soy de anónima, pero bueno, no importa, qué más, auriculares, brillo por su audiencia, esto está lindo, me gusta, que sea una funda, igual, esto voy a tratar de conseguir lo antes posible, el tema de una reforzada, esa que viene con la punta acá, porque esto es para los rayones, todo, pero bueno, me gusta que sea de este color, porque con el tiempo no se, no se ve tanto el amarillento que se va poniendo, así que, esto es lo que trae el coso, vamos a hacer un poco de lugar, vamos a decirle al Carlos que lo cuide, ahí, muy bien, listo, a ver, se cae arriba y lo reviento a patada, a ver, Qualcomm Snapdragon 720, la versión G, porque es gato, ah no, no, no es gato, ah, es porque es gamer, ah, mira vos, 8 nanómetros, 8 milímetros de construcción, mire usted, 48, la cámara, mire usted, 6.7 pulgadas, pero, mire una cosa, en comparación, lo que es el Xiaomi MIA A2, no sé si ahí se puede ver, ahí, no es tan grande diferencia, tanto que es, y este es 5.8, así que bueno, 6.67, Full HD, Dot Display, supuestamente es HDR, no sé qué me demonio y otra cosa, y acá viene el tema de carga rápida, de 18 watts, como dijimos, aunque el cargador es de 22, y, hay un tema, es 5.020 miliamperios, tenés como para estar, 5.020 miliamperios, es, igual vamos a probarlo, una de las cosas que siempre nos quejamos, los que teníamos Xiaomi MIA A2, es el tema de la batería, 3.000 miliamperios, 3.040, o algo así, duraba poco, tenía Android One, pero, pero, el tema era que era, el, Xiaomi MIA A2, era una versión, de, eh, China, que venía con, la MIUI, y dicen que la MIUI, usa, optimiza muy bien, el tema de la, eh, de la, del consumo de batería, así que bueno, vamos a hacer silencio, vamos a hacer silencio, ¿cómo demonio es? Bueno, modelo, marca, pa 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 pa, código de área, uy, ahora vamos a echar, Gorilla Glass, 5, de atrás, adelante, supuestamente, viene con una MIUI, con una, que yo no la veo, sí, sí, tiene como un pequeño film, acá no lo vamos a sacar, eh, y esto también, tiene, con igualidad, las 5, las cámaras, los sensores de cámara, así que bueno, un solo parlante, micrófono, chat de 3 y medio, bien ahí, Xiaomi, que con el otro, me hiciste andar con el, adaptador OS, ese chorón, USB tipo C, un helicóptero que se aproxima, para sacar, el USB, que ahora lo vamos, el, la tarjeta micro SD, lo tenés acá, la cámara, que ahora lo vamos a ver, este es un infrarrojo, y este de cancelación de sonido, o al revés, eh, acá tenés el, muy pequeño, el parlante, se ve, por ahí, acá tenés, en este caso, tenemos acá, para desbloquear, tiqui, 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 subir y bajar volumen, y por donde se prende esto, che, todo es muy lindo, pero, ah, de acá, ahí prendió, vamos a hacer la primera, la apertura, y vamos a ver el tema de la SIM, que es lo que me interesa a mí, para que ustedes vean, sabemos que son nano SIM, pero, así usted también lo ve, eh, y no tenemos un video, de cómo poner, acá tenemos el Pinchorti, este, dice Pintorti, no sé qué demora, ahí lo tenemos, muy 11, y hasta ahí llega, bueno, listo, eh, llegamos hasta acá, muy lindo, no sé, soy yo, o acá le falta un botón, pero bueno, no importa, ahora vamos a ver, o por eso estoy confundido, pero me falta un botón, a mí me parece, ahí está, mire, siempre con este aparatito, usted no lo sale de otra manera, ahí está, y si no entra así, busque, los dos nano SIM, y la tarjeta micro SD, van acá adentro, cerramos, y ahí está, con este se prende, y se desbloquea, así que, no, yo me parece, que me estoy confundiendo, con otro teléfono, pero bueno, no importa, la verdad, yo he tenido, para probar, muchos se quejan, del lugar, donde está esto, he tenido el, uno de Sony, no me acuerdo, qué modelo, y uno de LG, que tenían ahí, en el costado, después de un tiempo, cinco o seis años, te acostumbras, nada, te acostumbras, te acostumbras enseguida, además, en este caso, si lo ponías acá, seguramente, le vas a pegar, a las cámaras, que están en el medio, así que, no lo veo mal, el tema de, que lo metan ahí, capa de resolución, MIUI, así que bueno, vamos a ver, qué tal, es o no es, vamos a ir, haciendo todas las pruebas, que necesitemos, que esto y el otro, y miren, ahí viene con 56, y no tiene la SIM, ahí tenés la cámara, de adelante, hablaremos, después de todas las cámaras, los sensores, qué trae, qué no trae, a primera vista, la verdad, el aspecto es hermoso, es muy, muy, muy bonito, obviamente, vamos a usarlo con esto, porque es un imán, para las huellas, mira lo que es, no, calculo que no debe tener, en este rango de precios, el sistema oleofóbico, o esa porquería, no sé cómo se llama, entra, ahí entra, ahí entra, y es que bonito, y tiene este, esto, usted termina cortándolo, porque usted lo pone así, y es muy bonito, lo primero, igual, 5000 mil amperios, como le dura casi dos días, no va a haber problema, pero, las cámaras, quedan un poco sobresalidas, ves, y acá sí, hay una protección, si vos lo ponés a dos vueltas, pero, digamos, acá, no, esto queda sobresalido, una de las cosas, que tenés, es en el borde este, que eso está bueno, que en algunos teléfonos, no tiene, cuando son muy grandes, los cosos de la, de la cámara, es que acá, tenés una rebarbita, o sea, no apoyás directamente, sobre, el lector, sobre los, sensores de, de foto, tiene una pequeña rebarba, esto que tiene acá, así que bueno, vamos a hacer las pruebas, todo, que esto y que el otro, que pito y que fruta, así que nada, espero que te haya servido, suscríbete al canal, no le des a la campana, el único canal que te dice, que no le des a la campanita, no, no le des a la campanita, compartidlo así, y deja tu comentario, dale like, todas esas cartas de cosas, y de este lado, tenés dos grupos, uno de Telegram, los dos son de Telegram, uno de difusión, y otro, en donde contestamos, si tenés dudas, si tenés algún problema, y tardamos mucho en contestar, nos pones, arroba en el Discord, hay más de 400 personas, que si no estoy yo, por ahí alguno te puede dar, un grupo de fascinerosos, les mandamos un saludo, no, es otro momento largo, y propiedad, que el destino, no los alcance.